Hola amantes del Hell of Luz y de la simulación, básicamente. Como habréis visto en la comunidad, llevamos haciendo ya 4 o 5 eventos de simulación. ¿De qué trata estos eventos? Pues básicamente lo que hacemos es intentar rolear, simular con las herramientas que da el juego, las posibilidades que da el juego y sus limitaciones de recrear o simular una batalla lo más real posible. ¿Cómo logramos esto? Pues quitando, por ejemplo, los símbolos, los tags, etc. Solo dejando algunos pocos para emular, por ejemplo, que sepamos qué soldado es, porque evidentemente un oficial conoce a sus soldados, limitaciones de armas según la realidad y, bueno, pues utilización de comunicaciones reales, como puede ser solo radio si tienes a tu soporte al lado que físicamente lleva una radio a la espalda, hablar por cercanía con tu soldado, nada de escuadra, todo este tipo de utilización de sistema para intentar simular lo que sería una batalla real, una simulación de guerra. Hay muchos jugadores que han buscado este método de juego a lo largo de la historia del juego, de la existencia y nosotros hemos hecho muchos intentos para lograr que eso fuera así. Se han hecho eventos web live, se han hecho eventos realistas intentando emular batallas, etc. Así que decidí, por un comentario que me hicieron, de intentar agrupar como, bajo lo que es mi punto de vista, repito, mi punto de vista, reitero, mi punto de vista y que es totalmente debatible, cómo debería ser la actitud de los jugadores que entren a esta simulación que estamos haciendo. Esta simulación, básicamente, no está como abierta a todo el mundo, o sea, sí está abierta a todo el mundo, pero digamos que estamos como filtrando la gente que realmente está interesada, para así hacer que los jugadores que al 100% están involucrados en estos eventos no pierdan la inmersión. No obstante, cada vez que hacemos un evento se hace un briefing, se hace un report para ver cuáles han sido los fallos o las sensaciones de cada uno. De esa manera vamos actualizando normas o vamos generando nuevas maneras de hacer las cosas para que cada vez llegamos a pulirlo casi al máximo posible. Por ello, voy a hacer el vídeo. Como digo, es totalmente debatible y voy a dar mis puntos. Me gustaría agruparlo como en tres secciones. Roleo, movimiento y las acciones. El roleo, ¿qué es el roleo? El roleo es básicamente como actuar, ¿vale? Pero no hace falta actuar como si fueras un personaje, simplemente actuar como si fueras tú en esa situación. Pero hay cosas que hay que, digamos, evitar para meterse en la inmersión. No hace falta hacer un papel que podrías hacerlo, pero realmente con ser tú mismo pensando cómo serías en esa situación es suficiente y eso le da al resto de jugadores una inmersión. Confirmo que está libre de taquilla, taquilla limpia. Cuidado, esquina. Escalera limpia en el principio. Vale, abro izquierda. Limpio. Aseguro civil. Entonces, creo que hay cosas que había que corregir. Por ejemplo, aunque podrías coger un manual de infantería para ver cómo se comportaban, porque eso está escrito, están los manuales, y ver cómo se comportaban los alemanes y ver cómo se comportaban los rusos o los americanos, yo creo que lo más básico y que falla bastante es la información de la tropa al oficial. Un fallo bastante común es no ayudar a tu jefe de escuadra a saber cuál es tu situación física y momentánea de la acción y mantenerlo informado para que él no necesite estar moviéndose constantemente buscando. Quiero decir, tú como soldado debes de cada X tiempo informar a tu oficial por voz de cercanía, le dices, soldado tal, sin novedad, si no hay novedad. Soldado tal, he visto movimiento en tal punto. Eso falla muchísimo y lo veo en mis escuadras y lo veo en las escuadras de los demás, y habría que estar actualizando. O sea, que soldado, si te toca de tropa, ya sabes, por favor, ve actualizando la información, porque esto era así y es la manera de ayudar al escuadrider a que se organice. Luego hay un fallo común y es que se habla a tu oficial con su nick, y eso es antiinmersión 100%. El escuadr si llamaba por su nombre o por su mote a los soldados, pero al revés no. Un ejemplo muy estúpido, aunque es una película, ¿vale? Pero está muy basado en documentación, o sea, está muy bien documentada la película, y se habla a soldado Ryan, si os dais cuenta. Raiden, preste atención, así hay que quejarse, continúe Jackson. ¿Y usted qué opina, Capitán? ¿No se queja de nada? ¿Y la de mis hombres? Sobre todo la suya, Raiden. Caparso. ¿Sabes que saludas al Capitán? Capis. Cabo, ¿de qué va tu libro? ¿Por qué no le preguntas al Capitán de dónde? Y seguro que tú tienes madre y el sargento también. Leches, apuesto que hasta el Capitán tiene madre. Apam se refiere a nuestro deber como soldados. Sí, señor. El Capitán Miller le habla a Apam como Apam, o a Ryan como Ryan, o a Melis como Melis, o a Caparso como Caparso. Pero Caparso, Melis, Ryan, Raiden, todos le hablan al Capitán Miller como Capitán, no como Mil. Eso sí que deberíamos intentar hacerlo un poco más. Y es un roleo muy básico. O sea, es tu sargento, sargento. Otra cosa que también corta totalmente la inmersión es hablar de la muerte. Quiere decir, no, no, es que he muerto. No, no, vamos a ver, no has muerto. No puedes decir, he muerto, he resucitado y he vuelto a línea, ¿no? No has muerto. He sido incapacitado, o he vuelto, he estado herido, he vuelto de enfermería, he vuelto de hospital, me he reincorporado después de estar herido, cualquier cosa, pero no decir, no, he muerto. Ya, pero es que no has muerto. Estamos roleando. Si has muerto, ya no deberías, deberías de tener otro Nick, deberías de no hablar igual. Sería como un personaje nuevo. Así que hay que evitar toda aquella relación que se denomine como muerte. Otra cosa que también se ha incumplido varias veces es el armamento. O sea, las armas son las que eran, ¿vale? Tenemos tipificadas las patrullas, los tipos de patrullas, etc. Entonces, no puedes sacarte el arma que te dé la gana. Te tienes que sacar el arma que te diga el oficial. Ya, pero es que entonces no hay igualdad. Es que no había igualdad. En la guerra no había igualdad de armamento. Se suple el armamento con posiciones. O sea, puede ser que tú lleves un car, pero es que tu MG tiene más disparos por segundo que una calibre 30 americana, por ejemplo. O sea, quiero decir, el armamento es el que era. Y hay que jugar con eso. Y tienes que suplirlo con otras cosas. Pero no podemos saltar el armamento por el simple hecho de que es que entonces no hay igualdad. Es que no había igualdad. Esto del armamento, aparte, tendría que estar súper pendiente el squad leader, porque el squad leader en simulación tiene el doble de trabajo que en una partida casual normal. Y luego algo que se repite mucho es las bromas. En mitad de la batalla, bromas y más contemporáneas, anacronismos, todas esas cosas hay que evitarlas para la inmersión. Quiero decir, hay muchos jugadores que se quejan de la falta de inmersión de otros jugadores. Por eso este vídeo, básicamente. Hay que estar un poquito serios. Esto, aunque parezca cachondeo, es una actuación. Hay gente, o sea, igual que hay gente que juega al roleplay, esto es igual, esto es un roleplay, solo que es un roleplay muy estipulado y muy estructurado en un lugar. Ya luego estaríamos, como hemos debatido mil veces, la diferencia entre cómo maneja cada squad leader su escuadra. Yo, por ejemplo, sé el conocimiento de cómo se trataban y entonces yo, por ejemplo, soy mucho más estricto. O sea, si yo le digo a un soldado esta posición y es eso, acepto, acepto. Hay otros que son más permisivos, eso queda en cada cual. Pero ante todo, el roleo es que la información que te da el squad leader, que las órdenes que te dan el squad leader las tienes que seguir a rajatabla y mucho más en simulación respecto a movimientos como tal. Esto sí que hay a veces que saca un poco de quicio y se carga totalmente la simulación y la inmersión. Cuando una squad leader te dice mantén tu posición, ese soldado está así, bailando por otro lado, por otro. No, o sea, eso no lo harías en la vida real. La posición tiene que ser estática y quieta porque lo que se busca pese que sea una posición en abierto es tu camuflaje con el entorno. Por lo tanto, no puedes estar moviéndote haciendo así para que no te den, ¿no? No funciona así, tú no estás en la guerra así. Ese bailecito que traemos de las casual, pues hay que eliminarlo porque no tiene mucho sentido. También hay que evitar los sitios no convencionales. Aunque es cierto que a veces se supone una caja para disparar por encima de un muro, etcétera, tirarte toda la partida ahí, eso no es inmersivo. O sea, cuando a ti se te da una situación de mantener una posición es eso, ¿no? Es subirte una caja ni nada de eso. O sea, andar por muro, subirte a caja, que lo hemos hecho todo, hemos tenido ese fallo, pero quiero decir que la realidad es la que es, eso hay que quitárselo. Subirse a caja que no tiene sentido, a tejados, a sitios que no son convencionales, rompen la inmersión. Entonces, hay que evitar eso. Luego, otra cosa que no se mantiene, yo por ejemplo personalmente sí que lo estoy intentando hacer cada evento es si estamos en una defensa o estamos en un ataque o en un frente establecido, tu posición es tu posición. Quiero decir, estamos en una trinchera y tú eres el tercero empezando por la izquierda. Cuando tú caes, al reincorporarte, mantienes esa misma posición porque es tu posición. Ni más a la izquierda ni más a la derecha. Como digo, sin bailes, en tu sitio, cubriendo, y esa es tu posición porque si tú varías esa posición en el squad leader, su táctica se rompe y lo que tienes que hacer precisamente es seguir la táctica, las órdenes del squad leader. Por lo tanto, tienes que mantener tu posición siempre. Al igual que las avanzadas, lo mismo que he dicho de que el squad leader necesita saber dónde estás, si tú avanzas sin permiso, primero rompes la línea, es una individualidad totalmente y estás fuera de lógica de simulación, más luego que la posición física del squad leader, o sea, que tiene el squad leader de ti, ya la rompes. Por ejemplo, si yo coloco a soldado 1 en la esquina de este granero, si el soldado 1 se va a los arbustos que hay enfrente de la esquina, yo ya no sé dónde está ese soldado. Tengo que ir a buscarlo. Pero si no, yo ya sé que el soldado 1 está en esa esquina y si necesito ir a hablar con ese soldado porque es el soporte, voy a la esquina de ese granero. Entonces, las posiciones hay que mantenerlas al 100%, y es más, bajo orden expresa, cero retirada porque la retirada no está ordenada. O sea, una retirada en la vida real podía costarte un fusilamiento, por lo tanto, tú no puedes darte en retirada porque a ti te parezca bien. Aunque estés rodeado y aunque estés fomares, la orden expresa de mantener una situación a toda costa es esa, es muerte. Respecto a las acciones, acciones como tal, hay cosas que habrían que corregir un montonazo y yo creo que lo más elemental y que fallamos muchísimo es las granadas. ¿Vale? Las granadas. Tú no puedes tirar las granadas cuando te des la gana. De hecho, no funcionaba así. De hecho, la mayoría de veces el que tiraba la granada era el sargento o el teniente bajo orden expresa. O sea, básicamente el soldado, pese a que fuera una situación de defensa total, era un almacenandante de granadas para el oficial. Entonces, las granadas hay que reservarlas para cuando diga el squad leader y bajo cuidado de que no sea la situación que tú tengas que decir bueno, es que la lanzo o morimos. No. O sea, una defensa debe de estar, por ejemplo, constituida por unas granadas cada cierto tiempo o cada cierta distancia en la que se acerque el enemigo. Si tú las tiras cuando te dé la gana, cuando el enemigo avance y el squad leader pida una granada, no vas a tener y perjudicando a tu propio equipo y por tanto a la inversión y a la simulación y mucho más los humos. Los humos son de la tarte y más en simulación. Históricamente en trincheras habían dos tipos de granadas, las ofensivas y las defensivas y cada soldado tenía dos o tres granadas al lado de donde apoyaba el fusil. Y las órdenes, por ejemplo, en la guerra civil española era que cuando estaban cerca de 30 metros utilizaban granadas defensivas. ayer ocurrió esto. Solo de... Vale, pues entonces nosotros lo vamos a hacer frontalmente como te he dicho. Y pensé que creo que fuese en giro que dijo que bueno, pero es que eso puede pasar la realidad. A ver, sí y no. Puede pasar, pero la instrucción de un soldado dice que no se mete el dedo en el gatillo a menos que vaya a disparar. Aleja el dedo del gatillo. Así evitarás exponer la situación de toda tu unidad o tuya, romper la inversión como en este caso. Otra cosa es que se empieza a abrir fuego sin información ninguna. Quiero decir, tú abres fuego porque tienes un... un objetivo o porque, por ejemplo, tienes que tirar sobre un humo o sobre una posición. Pero tienes que informar primero porque, quiero decir, tú no empiezas a disparar y no das información. No, tienes que decir veo enemigos viniendo por el este y disparas mientras lo dices o antes de decirlo pero no dispares porque sí sin dar información. Eso no es realista. Tienes que dar la alarma. O sea, la alarma era lo primero que se daba. Tienes que avisar a tus compañeros de lo que ves y aún así, ojo, muy importante, aunque él diga enemigos por el este, si tú estás ubicado a la protección del flanco oeste, no te mueves al este para disparar. No, no, tu posición es del oeste. Luego, médicos y compañeros, si cae tu SL, la prioridad es levantar a tu SL y esto aunque suene un poco herárquico. O sea, la prioridad siempre es salvar al squad leader. Si hay tres soldados en el suelo y un oficial, primero se levanta el oficial. Otra cosa, si te encuentras perdido porque ha caído toda tu escuadra y te has quedado solo y te cruzas con otra escuadra, pide permiso o si te lo ordena el otro squad leader, te tienes que unir a su unidad hasta que te reincorpores a la tuya, hasta que la encuentres y no pasa absolutamente nada porque eso era así. O sea, eso era así. Si tú estabas en campaña y perdías tu unidad, te podías reincorporar a otra unidad. O sea, eso no hay problema. Lo que no puedes es estar dando vueltas por el mapa buscando tu escuadra. Ya lo encontrarás o ya informarás al squad leader de que hay alguien de su escuadra con la tuya y que encontráis un punto de reunión para que él se reincorpora a su unidad. Y bueno, con este vídeo lo que quería decir era no tienes que ser el actor, no tienes que llevarte un Oscar. Lo que tienes que hacer es inmersión, meterte en el papel de ti mismo si quieres como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ni bailes, ni moverte un lado para otro, ni subirte un tejado. Tienes que pensar si lo que vas a hacer tiene una base coherente histórica y disciplinaria. Y al margen de esto, decir que creo que es de los mejores eventos que se están haciendo. A mí me parecen súper divertidos. Hay gente que le gusta ser más squad leader o gente que le gusta ser más tropa y debo decir que pese a algún punto alguno así suelto que parece ser que no sabe dónde se ha apuntado, el resto siempre cumplen y lo hacen muy bien. Hay cosas destacables que hay que puntualizar luego o después, pero yo creo que son eventos y que si te interesan, pues bueno, puedes ir a la comunidad preguntar qué hay que hacer para entrar, que te van a dar acceso a la zona de simulación y eso sí, léete todo, aprende todo y sobre todo, que tu énfasis sea simular. Aunque te tengas que estar 10 minutos apuntando a una zona donde no hay nadie, así era la guerra. La guerra no era un Call of Duty, la guerra es disparar a un punto que está a un kilómetro. Entonces, si vas a entrar en este tipo de eventos, ten claro que prima la simulación y el roleo y el intento de generar ese ambiente realista. Además, si tienes ideas, si quieres proponer que se haga algo en específico de un movimiento, de una situación, de un mapa, puedes hacerlo, podemos debatir, podemos dar soporte, podemos testar todo. O sea, aquí la gente tiene una mentalidad súper abierta y le gusta probar muchas cosas. Conforme vayas jugando partidas, te darás cuenta que vas adquiriendo no solo experiencia de juego como tal, sino experiencia en la simulación y te darás cuenta de cuál importante es el role de la simulación. Y aún así, yo siempre invito a que busquéis información sobre cómo se movían, sobre cómo actuaban, sobre cómo se posicionaban. Y como Esquad Líder sí que quiero dar un consejo. Y ojo, repito, todo esto que estoy diciendo es mi punto de vista y es debatible. Así que, sin ningún problema, podéis hacerlo en comentarios o en el Discord donde queráis. Una cosa como es L. Todo lo que hagas tiene que tener una base real. Hagamos una recapacitación. Por ejemplo, en uno de los eventos yo utilicé una escalera para subir a un tejadito de un cobertizo y luego y meterme por unos muros. Se puede pasar por aquí, ¿eh? Subir por la escalera. Esto es real. Sí, porque hay una escalera. Yo he utilizado la escalera para subir. Lo que no es real, por ejemplo, es glitchearte para subirte a un tejado de una casa de tres pisos. Eso no tiene sentido. Y respecto a esto, bueno, pues mis comentarios, eso sí, tienen que tener, básicamente, son comentarios de puntualidad, de quisquilloso. Lo siento, es así. Pero tenéis una lista de normas que poco a poco se va generando y que Alfie las va resumiendo que son, vamos, eso es la base de todo. La base de todo técnica, o sea, cómo llevar a la realidad con los medios que tenemos. Pero bueno, muchísimas gracias sobre todo a Alfie por llevar a todos estos eventos y muchísimas gracias a todos los que van participando e intentan hacerlo lo mejor posible, lo más realista. Y yo como creador de contenido tengo que decir que estos vídeos de simulación a la gente le gustan muchísimo, le mantienen mucho en tensión y creo que es un punto de vista diferente y como nosotros mismos estamos evolucionando el juego. Como paralelamente a los desarrolladores nosotros desarrollamos un juego dentro del juego y me parece una iniciativa que te cagas. Nos vemos en el siguiente.